Ahórrate tus palabras por favor, porque yo ya me di cuenta que tu amor Hace tiempo que se ha ido entre la nada Son palabras que me llenan de dolor, amenazas que te vas y que es mejor Que te olvide y deje libre tu camino Te puedes ir y sigue tu vida, al fin de cuentas esta herida sanará Y no me verás llorar Voy a arrancarte para poder vivir, voy a olvidar que me has hecho sufrir No me voy a matar si tu no estas aquí, que quede claro que sin ti seré feliz Hoy es muy tarde y no mirarás atrás, yo de mi parte no te deseo mal Que seas muy feliz y no sientas dolor, que encuentres otro amor y que te de lo mejor Está de sobra pedir que no te vayas, si finges amor Te puedes ir y sigue tu vida, al fin de cuentas esta herida sanará Tú no me verás llorar Voy a arrancarte para poder vivir, voy a olvidar que me has hecho sufrir No me voy a matar si tu no estas aquí, que quede claro que sin ti seré feliz Hoy es muy tarde y no mirarás atrás, yo de mi parte no te deseo mal Que seas muy feliz y no sientas dolor, que encuentres otro amor y que te de lo mejor Está de sobra pedir que no te vayas, si finges amor Que seas muy feliz y no sientas dolor, que encuentres otro amor Por parte de mis recuerdos, cuando trato de olvidarte y de mi vida sacarte Siento que aún más te quiero Quisiera poder decirte, que ya no me haces falta Pero con eso que gano, hay que el diablo se engaraño si es tuya mi alma Enseñame a vivir, sin tu valor y sin tu piel Así no puedo existir, no te dejo de querer Enseñame a olvidar, así como olvidas tú Hoy vivo en la oscuridad, tus besos serán mi luz Enseñame a vivir, sin tu valor y sin tu piel Así no puedo existir, así no puedo existir Así no puedo existir, no te dejo de querer Enseñame a olvidar, así como olvidas tú Hoy vivo en la oscuridad, tus besos serán mi luz Enseñame a vivir, sin tu luz Enseñame a vivir, sin tu valor y sin tu piel Hoy vivo en la oscuridad, tus besos serán mi luz Yo sé que se ha marchado, que quizás no volverá Pero aún la sigo amando y no la puedo olvidar Dejo tantos recuerdos dentro de mi corazón Que me están haciendo daño y me matan de dolor Me enamoré perdidamente, desde que la conocí Amigo, cuanta falta me hace, sin su amor no sé vivir Aún la sigo amando, desesperadamente Y no puedo arrancarla de mi piel y de mi mente Aún sigo esperando, desesperadamente Extrañe mis caricias que a mi lado regresé Aún la sigo amando, desesperadamente No sé qué voy a hacer, sin ella mi alma se muere Aún sigo esperando, desesperadamente Que allá donde se encuentre, de nuestro amor se acuerde Si la encuentras en tu camino, dile que vuelva, que vuelva conmigo Me enamoré perdidamente Desde que, desde que la conocí Amigo, cuanta falta me hace, sin su amor no sé vivir Aún la sigo amando, desesperadamente Aún la sigo amando, desesperadamente Y no puedo arrancarla de mi piel y de mi mente Aún sigo esperando, desesperadamente Que traje mis caricias, que a mi lado regresé Aún la sigo amando, desesperadamente No sé qué voy a hacer, sin ella mi alma se muere Aún sigo esperando, desesperadamente Que allá donde se encuentre, de nuestro amor se acuerde Si la encuentras en tu camino, dile que vuelva, que vuelva conmigo No sé qué voy a hacer, sin ella mi alma se acuerde Mira lo que son las cosas, y cómo da vuelta el mundo Todo nos puede cambiar, en cuestión de segundos Yo por ti daba mi vida, te rogué que me escucharas Llorando le pedí al cielo, que un día me amaras Y tú como si no existiera yo, de mi amor no te importaba nada Tal parece que te daba gusto, partirme el alma Y tú siempre cerca de mí, retorciendo un puñal en mis heridas Yo por ti lo daba todo, y tú en el fondo lo sabías Y cómo quieres que te quiera, cuando yo te amaba me hiciste pedazos Cómo es que busca refugio ahora, que nadie más te hace caso Cómo quieres que te quiera, cuando yo te amaba me hiciste pedazos Cómo es que busca refugio ahora, que nadie más te hace caso El tiempo nos castiga a todos, lentamente a su paso Y tú siempre cerca de mí, retorciendo un puñal en mis heridas Yo por ti lo daba todo, y tú en el fondo lo sabías Cómo quieres que te quiera, cuando yo te amaba me hiciste pedazos Cómo es que busca refugio ahora, que nadie más te hace caso Cómo quieres que te quiera, cuando yo te amaba me hiciste pedazos Cómo es que busca refugio ahora, que nadie más te hace caso El tiempo nos castiga a todos, lentamente a su paso Cómo es que busca refugio ahora, que nadie más te hace caso No es necesario, que finjas más Ya sé que no me quieres, me da coraje que no me digas lo que sientes Y que otra gente se lo tengas que contar Me daño un poco, pa' qué negarlo si realmente te adoraba Pero me cuentan que tú por lástima callabas Pues tenías miedo de lo que fuera a pasar Mejor debes marcharte, creo que eso será lo mejor Yo no voy a matarme, no hay remedio, así es el amor Nada tienes que explicar, ya no me intentes consolar Déjame solo, para que quiero que estés conmigo si no hay amor Me hubiera gustado que a tu lado yo muriera Pero por lástima, mi amor, pa' que te quedas Déjame solo, acostumbrado estoy, amor, a esta cruel soledad No te preocupes ya por mí, voy a estar bien No hay más que hablar, déjame solo Mejor debes marcharte Creo que eso será lo mejor, yo no voy a matarme No hay remedio, así es el amor Nada tienes que explicar, ya no me intentes consolar Déjame solo, para que quiero que estés conmigo si no hay amor Me hubiera gustado que a tu lado yo muriera Pero por lástima, mi amor, pa' que te quedas Déjame solo, acostumbrado estoy, amor, a esta cruel soledad No te preocupes ya por mí, voy a estar bien No hay más que hablar, déjame solo ¿Cuánto tiempo sufriendo? Me he preguntado si tu vida ya es completa, si no te atrapa el pasado Si me recuerdas, o si te llevan mis memorias a buscarme en algún instante Cuando lloras, solo quiero que sepas Que aquí en mi mente llevo siempre tu recuerdo Y cada noche sueño con tus besos Los que me llevan a extrañarte, ya no quiero recordarte Y es por eso Hoy he venido llorando A regresarte cada uno de tus besos Las caricias que me hacías cada momento Y cada gota de tristeza que acabó mi humilde sueño Solo quiero demostrarte Que las heridas de tu adiós son incurables No existe nada que hoy pueda arremendarme Los desechos de mi vida si juraste siempre amarme También quiero recordarte Antes de irme que te amo más que a nadie No será fácil dar la vuelta y resignarme Antes que pierda la razón Tendré que irme y no buscarte Te volveré a ir llorando Que hoy he venido llorando A regresarte cada uno de tus besos Las caricias que me hacías cada momento Y cada gota de tristeza que acabó mi humilde sueño Solo quiero demostrarte Que las heridas de tu adiós son incurables No existe nada que hoy pueda arremendarme Los desechos de mi vida si juraste siempre amarme También quiero recordarte Antes de irme que te amo más que a nadie No será fácil dar la vuelta y resignarme Antes que pierda la razón Tendré que irme y no buscarte Te volveré a ir llorando No quiero recordarte No quiero recordarte Que las heridas de tu amor Hoy nuestro amor se convirtió en agonía Lo ha devorado la maldita rutina Ya que el cariño no quede nada más que dolor Aquellos besos y caricias tan frías Fueron señal de que pronto marcharías Sin darte cuenta que acababas con mi corazón No fue suficiente Nunca te importó No quiero verme llorar antes de irte Dejando mi alma sola y triste Es necesario que regreses por favor Hoy te has vuelto mi necesidad Y no puedo olvidarme de ti Aunque maldiga y arrastre tu nombre Te necesito junto a mi Porque eres mi necesidad Porque eres mi necesidad Y ojalá tú no eres estar sin mi Que cada espacio de tu cuerpo Lleves pedazos de mi Y que el destino poco a poco Doble con tu Y te des cuenta que me amas Como yo No fue suficiente Nunca te importó Verme llorar antes de irte Dejando mi alma sola y triste Es necesario que regreses por favor Te has vuelto mi necesidad Y no puedo olvidarme de ti Aunque maldiga y arrastre tu nombre Te necesito junto a mi Porque eres mi necesidad Y ojalá tú no eres tan sin mi Que cada espacio de tu cuerpo Lleves pedazos de mi Y que el destino poco a poco Doble tu orgullo Y te des cuenta que me amas Como yo Presentí que no era amor Que fui tan solo su capricho Y hoy he fallado en desamor No encuentro olvido Creo que he perdido una razón Y no puedo evitar que me duela Si ella llegó para quedarse En mis venas Aun saliendo Que su cuerpo era su arma No se pudo resistir Mi corazón Se fue envolviendo Entre mi vida y me doy cuenta Que me hace falta Aunque sus labios Me condenen a sufrir Como escaparme De su amor Que me hace daño Si soy adicto A su sonrisa Que alumbra más que el sol Se fue envolviendo Entre mi vida Y me doy cuenta Que me hace falta Aunque sus besos Solo carguen dolor Como escaparme De su amor Que me hace daño Ya no me importa Perder todo Para tener su amor No pude hacer Lo que intenté No enamorarme No se pudo resistir Mi corazón Aun sabiendo Que su cuerpo Que su cuerpo Era su arma No se pudo resistir Mi corazón Se fue envolviendo Entre mi vida Y me doy cuenta Que me hace falta Aunque sus labios Me condenen a sufrir Como escaparme De su amor Que me hace daño Si soy adicto A su sonrisa Que alumbra Más que el sol Se fue envolviendo Entre mi vida Y me doy cuenta Que me hace falta Aunque sus besos Solo carguen dolor Como escaparme De su amor Que me hace daño Ya no me importa Perder todo Para tener su amor Pude hacerlo Aunque intenté No enamorarme No se pudo resistir Mi corazón Más que el sol Más que el sol Y no te duele pues tú no sientes lo mismo Ya me cansé de rogar con mi cariño Que te aproveches de mi amor, soy tu juego favorito Y no te duele pues tú no sientes lo mismo Cuando por dentro estoy muriendo por tener tu cariño Esto termina, doy la vuelta agotado de tu calvanidad No será fácil encontrar a otro idiota que te sepa adorar No encontrarás a alguien que sueñe cada noche pensando en tu amor Alguien que ría cada vez que escuche tu dulce voz Alguien que viva por tan solo entregarte su amor No encontrarás aquellos besos que te di con todo mi corazón Esas caricias que inventaba llenas de ilusión Alguien que muera por sentirse en tus brazos Un rosé de tus manos, otro con tu no hablarás como yo Esto termina, doy la vuelta agotado de tu calvanidad No será fácil encontrar a otro idiota que te sepa adorar No encontrarás a alguien que sueñe cada noche pensando en tu amor Alguien que ría cada vez que escucha tu dulce voz Alguien que viva por tan solo entregarte su amor No encontrarás aquellos besos que te di con todo mi corazón Esas caricias que inventaba llenas de ilusión Alguien que viva por sentirse en tus brazos Un rosé de tus manos, otro con tu no hallarás como yo No encontrarás otro con tu no hallarás como yo No hay nada que no haría yo por ti Le has dado un nuevo brillo a mi existir Antes de ti todo era oscuridad Llorar y tropezar era normal El día que llegaste a mi vida me llenaste de amor Le diste la inspiración a mi triste corazón Tú eres un dulce sueño, tú eres inspiración Y me haces volar hasta el cielo con la magia de tu amor Contigo ya no hay tristezas, contigo no hay soledad No sé cómo voy a pagarte por todo lo que me das Cuando no estás a mi lado Siento que voy a morir Porque respirar tu perfume Es un vicio para mí Tú eres un dulce sueño, tú eres inspiración Y me haces volar hasta el cielo con la magia de tu amor Contigo ya no hay tristezas, contigo no hay soledad No sé cómo voy a pagar No sé cómo voy a pagarte por todo lo que me das Cuando no estás Cuando no estás a mi lado Siento que voy a morir Porque respirar tu perfume Es un vicio para mí Y me haces volar a tocar Te voy a pagar por todo lo que me das Solo me haces volar hasta el cielo con la magia de tu amor Si es un libro de tu amor Y me haces volar hasta el cielo con la magia de tu amor No niego que toda mi vida he buscado el amor He intentado de todo por sentirte cerca y solo he tenido dolor El comienzo de mi sentimiento fue aquel día gris Cuando tú me mataste muy lento y te alejaste para siempre de mí Que ya no querías nada y te burlaste de mí Dijiste eres un cobarde y yo me sentí morir Quiero ser de sangre fría y olvidarme de tu amor Quiero sanar las heridas y curar mi corazón Quiero ser de sangre fría y olvidarme de un jalón De las noches que pasamos pensando que era amor Que ya no querías nada Y te burlaste de mí Dijiste eres un cobarde y yo me sentí morir Quiero ser de sangre fría y olvidarme de tu amor Quiero sanar las heridas y curar mi corazón Quiero ser de sangre fría y olvidarme de tu amor Quiero ser de sangre fría y olvidarme de tu amor De las noches que pasamos pensando que era amor Quiero ser de sangre fría y olvidarme de tu amor Ya sé Ya sé Ya sé Quiero ser de sangre fría y olvidarme de tu amor Quiero ser de sangre fría y olvidarme de tu amor Y voy a intentarlo Y voy a intentarlo hasta saber que lo he dado todo por tenerte Y si al fin no me acompaña la suerte Y si al fin no me acompaña la suerte Me llevo en el alma este sabor Y ahora te arriesgo mi amor Y ahora te arriesgo mi todo por sentir La luz de tus ojos sobre mí Sabiendo que es verdad que tú También enloqueces como yo Ya sé Ya lo sé Yo debo abstenerme de correr A darte un beso que queme tu piel Que para amarte me toca esperar Que tengo que callar Que miro tus ojos y me pierdo Que debo guardármelos de giros Y acostumbrar mi corazón Y el tiempo me parte en dos el alma Mientras me consumen estas ganas De ser el dueño de tu amor Y voy a intentarlo hasta saber Que lo he dado todo por tenerte Y si al fin no me acompaña la suerte Me llevo en el alma este sabor Y ahora te arriesgo mi todo por sentir La luz de tus ojos sobre mí Sabiendo que es verdad que tú También enloqueces como yo Sabiendo que es verdad que tú También enloqueces como yo Música Música Quisiera ser el viento Quisiera ser el viento Para besar tu pelo Quisiera ser el sol Para darte el calor Que reclama tu cuerpo Quisiera ser la lluvia Para regar tu huerto Con gotas de mi amor Y con trozos de pasión Con toda mi alma entera Quisiera, quisiera Poderte enamorar Vivir en tus sueños Y ser tu realidad Quisiera, quisiera Un día poder mirar Tus ojos de cielo En cada despertar Te amo, te amo Por sobre el bien y el mal Por ti doy la vida Si tú me quisieras amar Música Quisiera ser la lluvia Para regar tu huerto Con gotas de mi amor Y con trozos de pasión Con toda mi alma entera Quisiera, quisiera Poderte enamorar Vivir en tus sueños Y ser tu realidad Quisiera, quisiera Un día poder mirar Tus ojos de cielo En cada despertar Te amo, te amo Por sobre el bien y el mal Por ti doy la vida Si tú me quisieras amar Quisiera, quisiera Poderte enamorar Vivir en tus sueños Vivir en tus sueños Y ser tu realidad Quisiera, quisiera Un día poder mirar Tus ojos de cielo En cada despertar Quisiera, quisiera Oh, 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 oh Música Sé bien que tu amor terminó y es mejor decirnos adiós pero me duele Sé bien que es mejor la verdad que fingirme me haría más mal más si pudieras No te preocupes al cabo que a mí una mentira me haría feliz si no te fueras Dame una limosna de amor, dame un rinconcito ahí en tu corazón pero no me dejes Mienteme mil veces, fingeme cariño que yo como niño por estar contigo lo voy a creer Dame una limosna de amor, quédate conmigo por Dios te lo pido aunque no sientas amor Hazlo por favor, no me importaría escucharte amor aunque sea un día Se bien que es mejor la verdad que fingirme me haría más mal No te preocupes al cabo que a mí una mentira me haría feliz si no te fueras Dame una limosna de amor, dame un rinconcito ahí en tu corazón pero no me dejes Mienteme mil veces, fingeme cariño que yo como niño por estar contigo lo voy a creer Dame una limosna de amor, quédate conmigo por Dios te lo pido aunque no sientas amor Hazlo por favor, hazlo por favor, no me importaría escucharte amor aunque sea mentira Me enamoré de tu sonrisa o tal vez fue de esa mirada Serán acaso tus caricias o la manera en que me amas Me enamoré de esa trenura que me envolvió en la esperanza de tener siempre en mi vida Esas cosas que buscaba y no quisiera perder Ese brillo de tus ojos contigo quiero estar Hasta que llegue el final mi corazón siempre te va a amar Porque no encuentro un motivo para dejarte de amar Porque el estar sin tus besos me haría la vida fatal Porque el castigo más frío sería tener tu olvido y no poderte besar Y no poderte besar Y no poderte besar Y no quisiera perder Ese brillo de tus ojos contigo quiero estar Hasta que llegue el final mi corazón siempre te va a amar Porque no encuentro un motivo para dejarte de amar Porque el estar sin tus besos me haría la vida fatal Porque el castigo más frío sería tener tu olvido y no poderte besar Y no poderte besar Porque el castigo más frío sería tener tu olvido y no poderte besar Y no poderte besar Y no poderte besar Yo sin tus besos siento que muero, todo el silencio si no te tengo amor Yo sin tus besos siento que muero, todo el silencio si no te tengo amor No puedo continuar, tú me haces falta, mi mundo se ha aferrado a tu querer Intento no pensar en ti ni en nada, mas sigo siendo preso del ayer Y poco a poco siento que se escapa, mi vida pues me duele que no estés Daría lo que fuera por besarte, por respirar tu aliento una vez mas Porque desde que solo me dejaste, no hay nada que me pueda consolar No se vivir sin ti, sigo pensando en ti, que querías, no se como creías que te iba a olvidar Y aquí en mi corazón la ausencia por tu adiós me lastima, haciendo que la herida no termine de sanar No se vivir sin ti, sigo pensando en ti, no se como creías que te iba a olvidar Daría lo que fuera por besarte, por respirar tu aliento una vez mas Porque desde que solo me dejaste, no hay nada que me pueda consolar No se vivir sin ti, sigo pensando en ti, que querías, no se como creías que te iba a olvidar Y aquí en mi corazón la ausencia por tu adiós me lastima, haciendo que la herida no termine de sanar No se vivir sin ti, no se vivir sin ti, no se vivir sin ti No se vivir sin ti, no se vivir sin ti Hay una mujer que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mi también, a otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rosarse, cupido los le echará Y solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo a hablar con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita, no me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos, díganme si hay alguien más Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rosarse, cupido los le echará Y solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo a hablar con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita, no me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos, díganme si hay alguien más Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rosarse, cupido los le echará Y solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor Que solo por un beso se puede enamorar Que solo por un beso se puede enamorar Ya muy tarde abrí los ojos Para darme cuenta que no me amabas Mi corazón aún no supera Mi corazón aún no supera Lo daño que le has hecho a mi alma Y hoy le pido a mi Dios Que me dé fuerzas para vivir sin ti Ya es muy tarde para olvidarte Porque te llevo mezclada en mi sangre Tu recuerdo es un tatuaje Y mi mundo sin ti muere a cada instante Ya es muy tarde para olvidarte Porque te llevo siempre en mi mente Y como duele recordarte Y como duele amarte Es muy tarde para olvidarte Y hoy le pido a mi Dios Que me dé fuerzas para vivir sin ti Ya es muy tarde para olvidarte Porque te llevo mezclada en mi sangre Tu recuerdo es un tatuaje Y mi mundo sin ti muere a cada instante Ya es muy tarde para olvidarte Porque te llevo siempre en mi mente Y como duele recordarte Y como duele amarte Es muy tarde para olvidarte Aquí estoy llorándote a solas Desde que te marchaste Se han parado las horas No encuentro de borrarte De mi memoria y de mi corazón Quisiera poder olvidarte Pensar que no exististe Y que jamás me besaste Que tu recuerdo Que se fue volando en el aire Y que nada pasó ¿Dónde está la justicia? Si tú no me querías No es justo lo que estás haciendo con mi vida Me hubieras dicho que todo esto era mentira Que yo solo era un juego que te divertía No es justo que me engañes con tu hipocresía Que causas en mi alma solamente heridas No es justo que te olvides de que fuiste mía Y es menos justo que a pesar de este dolor Yo te quiera todavía ¿Dónde está la justicia? Si tú no me querías No es justo lo que estás haciendo con mi vida Te hubieras dicho que todo esto era mentira Que yo solo era un juego que te divertía No es justo que me engañes con tu hipocresía Que causas en mi alma solamente heridas No es justo que te olvides de que fuiste mía Y es menos justo que a pesar de este dolor Yo te quiero todavía Te juro que no te quiero lejos de mi vida Voy a recuperar el amor que me tenías Te juro que no te quiero ver llorando Sé que soy el culpable de tanto daño Te juro que nunca he dejado de amarte Y eres para mí lo importante Me he portado mal, no lo quisiera mencionar Sé que me equivoqué, que no debí jugar Con el filo de la traición Te juro por Dios que voy a cambiar Mi forma de ser, no te quiero perder Te juro que no volveré a mentir Que voy a cumplir cuando te haga una promesa Te juro por Dios que voy a cambiar Que voy a olvidar quién ahora soy Te juro que no volveré a ser feliz Que no puedo vivir si no tengo tus besos Si no tengo tus besos Me he portado mal, no lo quisiera mencionar Sé que me equivoqué, que no debí jugar Con el filo de la traición Te juro por Dios que voy a cambiar Mi forma de ser, no te quiero perder Te juro que no volveré a mentir Que voy a cumplir cuando te haga una promesa Te juro por Dios que voy a cambiar Que voy a olvidar, que voy a olvidar Que voy a olvidar quién ahora soy Te juro que no volveré a ser feliz Que no puedo vivir si no tengo tus besos 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 Que difícil me resulta fingir Que no tengo tus besos Que no me duele tu olvido Que no me duele tu olvido Y que estoy muy tranquilo Que te arranqué de mi pecho Que no he extrañado tus besos Y que sin ti sigo vivo Es tan difícil intentar sonreír Cuando alguien dice tu nombre O me pregunta por ti Aparentar que tu adiós No me causó algún dolor Que soy feliz a pesar que no tengo tu amor Pero a solas Llorando en mi cuarto Tu pronuncio tu nombre Te extraño bastante Me quedo dormido Abrazado a mi almohada Pidiéndole a Dios Me conceda algún día Volver a encontrarte Y te amo Aún te sigo adorando Te llevo en la sangre Y en mi pensamiento A cada momento Y aunque a veces lo intento Aún no he conseguido Poder olvidarte Es tan difícil Intentar sonreír Cuando alguien dice tu nombre Cuando alguien dice tu nombre O me pregunta por ti Aparentar que tu adiós No me causó algún dolor Que soy feliz a pesar que no tengo tu amor Pero a solas Pero a solas Llorando en mi cuarto Pensamiento Pensamiento A cada momento Y aunque a veces lo intento Aún no he conseguido Poder olvidarte No me causó algún dolor No me causó algún dolor Que soy feliz a mí No me causó algún dolor Y aunque a veces lo intento